Música Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Seguimos con este serial, parece que se puede decir así, de entrevistas relacionadas con el mundo del cine. Y es que con estos cursos, con estos talleres profesionales de cine que se están celebrando aquí en la isla, pues cada semana van cambiando los temas. Y en esta ocasión vamos a hablar con el ponente, bueno, para los que trabajamos en televisión es algo bueno, que conocemos un poco, ¿no? Pero es verdad que el mundo del cine tiene sus particularidades, ¿no? Es el curso sobre auxiliar de cámara, ¿no? Esas producciones, hay que recordar que estos talleres están pensados pues para formar a profesionales de aquí de Lancelot que cuando vienen esos rodajes de fuera, ya sean producciones internacionales o nacionales, pues bueno, pues que la gente esté bien preparada porque también hay un nicho de mercado laboral que es interesante. Y vamos a hablar, ya lo he dicho, con el ponente de auxiliar de cámara, con Carlos Cañal. Si me ha dicho, pasamos a hablar con Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Me decías que habías trabajado en Canarias, pero en Lanzarote no. No habías trabajado. En Lanzarote no, en particular no. He venido principalmente a Fuerteventura. He rodado un par de películas y alguna vez... ¿Qué rodaste allí? Pues estuve en la película El dictador que hizo Sacha Baron Cohen hace años. Ese es un grande, ¿no? Sí. Y también otra película de un director que se llama Chiqui Caravante, que se llama 12 más una comedia metafísica. Sí, ¿no? Hay el contraste también, cine nacional e internacional. Luego hablaremos de tu experiencia en distintas, ¿no? De las distintas industrias, por llamarla de una manera. Si la de España se puede todavía llamar industria. Empezamos hablando un poco del taller. Es una semana, ¿no? De taller. ¿Cuál es el objetivo que tú te trazas para que en esa semana los chicos y chicas que puedan apuntarse aprendan y estén lo más preparados posibles para esos rodajes que puedan venir? Podemos plantear el taller en dos aspectos principales. Uno, con EPC, que es colaborador del taller y que lo organiza en sí. Es una casa de alquiler. Entonces, hemos tenido la suerte de traer un montón de material de equipo de cine. Me dijeron que eran muy difícil de conseguir. Muy difícil. Vamos, yo creo que no hay ningún curso en España casi que pueda tener ese material porque tener ese material parado para un curso es que deje de estar trabajando. Ese material trabaja todo el día. Entonces, por un lado, que los alumnos vean ese material, se relacionen con él por primera vez y entiendan un poco cómo funciona. Y por otro lado, los aspectos de desarrollo del oficio del técnico, que entiendan bien qué es un auxiliar de cámara, cuáles son sus funciones y que aprendan un poquito del oficio. Darles unas pautas. Entonces, tiene su parte práctica todos los días y su parte teórica de cómo funciona el sector y, en específico, el puesto de auxiliar de cámara. Claro. Sé que, lo sé porque una amiga, Laura Piñeiro, está en ese curso y ella es operadora de cámara en informativos, en televisión. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre un operador de cámara que está acostumbrado a trabajar para televisión y, de repente, con unos equipos, me imagino que ya diferentes, pero no sé si también la forma de grabar? ¿Qué diferencias hay? Bueno, normalmente en televisión, yo lo conozco un poco también, porque hace muchos años que no hago televisión, pero, bueno, cuando sale un operador de cámara grabando una noticia, pues va como máximo con un redactor o un periodista y él o alguien le ayuda con el sonido. En cámara, normalmente, en cine somos cinco personas por cámara. Cada función está mucho más repartida. Los equipos son más complejos. Tenemos un camión de cámara con 30, 35 maletas, con miles de piezas que manejamos entre todos. Y, después, cada función es muy específica. Cada puesto se reparten unas tareas y, bueno, es bastante diferente el trabajo. ¿Y qué tareas son? Porque son cinco auxiliares de cámara. No, no, no. Tú eres un auxiliar y luego hay otro que, a lo mejor, por ejemplo, es el del traveling o no sé, o eso ya es otras cosas. En el departamento de cámara hay un director de fotografía normalmente, una persona que lleva la cámara, que puede ser el director de fotografía o un operador de cámara. Hay un ayudante de cámara, hay un auxiliar de cámara, hay un video asistente y hay un DIT y también puede haber un meritorio de cámara. Entonces, todos esos puestos, cada uno hace unas funciones y eso es lo que hace que se engrane el equipo y que pueda funcionar al ritmo que funciona un rodaje. Claro, claro. Así se crean puestos de trabajo en un rodaje. Por eso, de este taller, la verdad, que tiene su función. ¿Cuál es el perfil de la gente que se apunta al curso? ¿Hay que saber mucho? ¿Tienes que saber ya ser profesional en otro tipo de cámaras? Bueno, lo hemos planteado desde cero, desde el inicio, para que se relacionen primero eso, como hemos hablado, con el material y después que vayan sabiendo del oficio. Es una persona sin conocimiento, con mucho interés, es muy importante, con muchas ganas, que le guste esto mucho porque este trabajo es pasional o pasión o no te dedicas a esto, te dedicas a otra cosa. Y realmente, bueno, tengo alumnos muy variados, muchos profesionales de televisión, que son cámaras de televisión, gente que hace un poco de todo, que hace fotografía, que ha diversificado su trabajo, porque no hay a lo mejor trabajo tan específico aquí, pero lo que plantea el curso es justamente formar a técnicos que se inicien en los puestos más bajos del departamento de cámara, en cine y publicidad, que se hagan específicos, que sean muy, sus nociones sean muy específicas de esto y que puedan cubrir puestos, bases de rodajes que vengan aquí a Lanzarote y a Canarias a rodar. Bueno, como formación previa, ¿qué es lo más correcto? ¿Hay cursos audiovisuales o no sé si los lados medios estos o ya no sé cómo se llaman? Sí, hay por un lado módulos superiores, que hay un par de ellos que funcionan bastante bien para introducirse un poquito en la materia. También hay escuelas de cine, que por ejemplo yo en mi caso estudio en una escuela de cine, que se estudia dirección de fotografía, aprendes iluminación y cámara. Y también hay otras maneras, con un poco ya de conocimiento, pues ofrecerte, por ejemplo, a una casa de alquiler de cámaras y hacer unas prácticas allí después de los estudios. Por un lado, conocen mejor los equipos, que es muy amplio el material que tienen, y por otro lado también todos los técnicos profesionales que rodamos vamos constantemente a las casas de alquiler de cámaras, a chequear equipos, a hacer pruebas. Entonces te vas relacionando con ellos, conociéndoles, vas viendo un poco la idiosincrasia que hay y es una muy buena manera también de entrar. El otro día le ponía a mis hijos una película, más o menos, creo que tú y yo más o menos seríamos de la misma generación, tú más joven probablemente, le ponía una película de la época de las películas de chinos, de Kung Fu, de Jackie Chan, cuando eran en Hong Kong, y el mono borracho y todas esas cosas. Y entonces había un plano claramente desenfocado. Y yo digo, yo entiendo que en esa producción habría gente, ¿ahí quién tiene la culpa? Si dices tú que hay cinco personas, ¿cómo puede llegar un plano desenfocado al final de la película? Bueno, eso es específicamente lo que hago yo. Yo soy ayudante de cámara, soy foquista, me dedico a mantener al actor enfocado, nítido, en todo momento, o lo que la narrativa del proyecto necesite en ese momento. Como hay un desenfoque, esa es tu culpa. Sí, sí. Entonces, sí, se entiende que todo tiene que estar enfocado, hay planos más fáciles, más difíciles, pero me dedico a enfocar. ¿Qué planos más fáciles y qué planos más difíciles? Buah, es difícil de responder esa pregunta porque es muy técnico. Sí, de modo general, esa entrevista la ves. Sí, pero bueno, si tienes un teleobjetivo y el actor está muy cerca de cámara, pues hay muy poca profundidad de campo, que le llamamos. El rango de enfocado puede ser a veces de un centímetro o dos centímetros. Entonces, si el actor se mueve, hay que seguirle. Claro, que dices tú, la probabilidad de error es más mayor porque, claro, eso lo del cine, lo de la marca, eso hay que cumplir la rajatabla. Sí, es un trabajo que, eso es una función que es compartida entre el ayudante de cámara y el auxiliar, porque el auxiliar ayuda al ayudante de cámara en los ensayos, a marcar a los actores y el auxiliar, y esto lo vamos a hablar en el taller, tiene que entender bien el trabajo del ayudante. Cuanto mejor lo entienda, mejor el auxiliar será, porque le ayuda mejor y hace que todo el equipo funcione mejor. Claro. En el rango, porque esto, una película o los trabajadores de un rodaje es como una empresa, como cualquier, como un gobierno, es decir, con una jerarquía. El auxiliar, en este caso, ¿cómo sería la jerarquía? ¿Quién sigue? Es decir, ¿quién va dando órdenes de órdenes de órdenes? Evidentemente el director es el último, pero por el medio no sé cuántos pasos hay. Sí, el auxiliar tiene muchos jefes, pero bueno, casi todos tenemos muchos jefes en los rodajes. Por desgracia o por suerte, el cine funciona de una manera y debe ser muy jerárquico, porque es como un engranaje de un motor. Cada pieza es fundamental, cada uno tiene sus funciones muy delimitadas y entonces la jerarquía tiene que existir. Tiene que existir para que funcione, porque un día de rodaje es muy caro y todo tiene que funcionar bien para que se cumpla el plan de rodaje y podamos rodar las páginas que hacen falta cada día y entonces todo el mundo tiene que estar en su sitio sabiendo lo que tiene que hacer. Sí, la verdad que sí, un error, claro, todo va retrasando, todo es dinero y me imagino que hay muchas presiones. Decías que te formaste en una escuela de cine, ¿cómo ha sido, si puede ser breve, tu trayectoria? ¿Cómo llegas a, porque mucha gente dirá, oye, yo quiero ser lo que es Carlos, ¿no? ¿Cómo desarrollas tu carrera para estar ya consolidado y como antes me decías, que afortunadamente no te faltan rodajes? Pues ha cambiado un poco el sector, antes era más difícil, ahora es verdad que hay muchas escuelas de cine, yo creo que con el digital también se ha abierto bastante el mercado laboral, creo que hay más posibilidades de trabajar en cine o en audiovisual, hay también mucha más ficción para televisión, hay muchas series ahora mismo, o sea que yo creo que es más fácil entrar. Yo tuve la suerte, bueno, mi madre también se dedicaba a esto, trabajaba en televisión, entonces siempre había estado muy relacionado con el medio, más el medio televisivo, y a los 19 años, por suerte, pude entrar en mi primera película, y bueno, de ahí vino un poco todo rodado, vi que me gustaba mucho el cine, fui estudiando, y pues yo me he planteado hacer todos los puestos, mi intención es ir subiendo, ir aprendiendo cada oficio, hasta el día que imagino seré directo de fotos, habré hecho todos los puestos, tener mucha experiencia en cada puesto, y bueno, para ser directo de fotos, en mi opinión, pues hace falta tener mucha experiencia en todos los puestos, porque al final el director de fotografía es el jefe técnico de un rodaje, y se supone que es una de las personas más experimentadas del equipo. Claro, y además que, claro, uno sabe mejor, eso sí ha pasado por todos los procesos, y sabe dónde están los errores más fácilmente. Decías antes, bueno, trayectorias, películas, antes comentabas varias, una española y una norteamericana, no sé si a lo largo, ¿cuáles son las que más están marcadas, las producciones, los trabajos que más están marcados? No sé si a lo mejor necesariamente son de fuera o nacionales. Bueno, le tengo mucho cariño a esta que he nombrado, 12 más 1, una comedia metafísica, porque fue una película, bueno, que a veces las películas son más duras, pero con el tiempo solo se acuerda uno de los bonitos que pasó. Estuvimos cinco semanas metidos en las dunas de Corralejo, y eso con el tiempo tan cambiante que hay en Fuerteventura, pues la verdad que nos ponía el rodaje bastante complicado, porque era una producción relativamente pequeña. Pero, bueno, al final se hacen muchos amigos en este trabajo, se hacen buenos compañeros, y fue una... Estábamos todos quedándonos allí en Corralejo, y nos lo pasamos muy bien. Y después... Perdona, ¿qué significaba? O sea, ¿por qué en Corralejo? ¿Qué quería reflejar él? Los 12 más 1 es Jesucristo, seguido por 12 apóstoles... En el desierto, ¿verdad? Sí, en tono de comedia, y yo recomiendo que la vean, porque... Sí me suena, la verdad que ahora no la tengo que meter, pero... Sí, está bien, una película recomendable. Y después otro nivel, por ejemplo, pues hay una película de Alberto Rodríguez, que se llama After, que yo la hice... Fue en 2006, si no me equivoco. Y después, bueno, a nivel fotográfico, y en el momento que yo estaba, que era más joven, tal, hicimos muy buenos... Hice muy buenos compañeros, recuerdo, con mucho cariño. Y, bueno, ahora La Peste también, ha sido un proyecto muy grande que he hecho, y estoy contento también. Yo me imagino que trabajar en el cine también es un poco como los futbolistas, ¿no? Que juegan una temporada con 22 compañeros, pero luego se van a otro equipo, tienes otros 22, me refiero que ustedes ya casi... No, ya te conoces a casi todos los profesionales del sector, me imagino. Hay muchos, hay muchos. Yo, la verdad que, y también se lo he contado a los alumnos, soy de Sevilla, he desarrollado parte de mi carrera en Sevilla, específicamente. Alberto Rodríguez de Sevilla, ¿no? Sí, sí, entonces, pues claro, por ejemplo, a los técnicos de Sevilla, pues somos como una familia, hemos crecido juntos, hasta ahora La Peste, y nos conocemos todos mucho en Madrid, es verdad que el sector es mucho más grande, ahora vivo en Madrid, desde hace unos años, y bueno, todavía sigo conociendo gente. Pero es verdad que sí que te suenan los nombres, o la gente que trabaja más, o que está al nivel máximo, ¿no? En las películas más grandes, o en los comerciales, los anuncios más grandes, sí que sabemos quiénes son. Sí, imagínate, ahí se van conociendo todos. Bueno, has trabajado en Terminator, ahora hace muy poco, y luego también en películas españolas. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es lo que desde fuera no vemos nosotros? ¿Cuáles son las diferencias entre trabajar para una producción norteamericana y una española? Bueno, la diferencia principal, como muchas cosas en el cine, es por el tema económico. Los presupuestos son mucho mayores, y por lo tanto, el equipo es mucho más grande, es el cine industria, ¿no? El americano. Entonces, pues por ejemplo, Terminator tenía un presupuesto de 250 millones de dólares, cuando una película media española puede tener 3, 5 millones, pues la diferencia ahí está. Normalmente en una película nacional somos 40 o 50 técnicos, más el equipo artístico, y en Terminator éramos 600 personas. Entonces, pues todo a lo grande. Pero tú salen el título de créditos, ¿no? Sí, salimos todos. ¿Hay que te ponen en inglés, cómo lo pondrían, como para buscarte cuando hagamos la película? First AC, como primer asistente de cámara en inglés. Y, pues, por ejemplo, el equipo de cámaras éramos casi 30 personas en Terminator, y teníamos 12, 15 cámaras por momentos, en la segunda unidad. Había una unidad principal y una segunda unidad de acción, para las partes de acción, y pues éramos muchísimos. Sigue saliendo Schwarzenegger, ¿no? Sí. Ah, bueno, ha vuelto después de la 2. Es que la verdad que le tenía un poco perdido, pero tal. ¿Estaba por ahí? No, esta película después se iba a rodar a Hungría, de hecho se está rodando todavía en Hungría, y Arnold iba a ir a esa parte. Nosotros tuvimos así más conocido a Sarah Connor, que volvía y tiene ya una edad, pero la verdad que muy bien. Sí, me imagino que ese tipo de, ¿no? Lo bueno, ¿no? También de trabajar con el tipo de películas. Ya estamos encarando recta final. Me imagino que todos los, no sé, tantos rodajes no llegan, pero no sé si publicidad, televisión, no sé si series, por ahí hay otro filón, otros filones. ¿Dices aquí en este contexto? Aquí y en general, en general. Yo la verdad que hago un poco de todo, principalmente hecho ficción, largometrajes, pero últimamente como hay tantos rodajes, desde hace un par de años, pues Movistar y ciertas plataformas han apostado mucho por las series, Netflix, entonces mucha producción de series, y ahora de hecho van a traer a Madrid, va a ser el headquarters, la central europea de Netflix, de producción europea, entonces pues eso nos está dando mucho trabajo, pero al final somos equipos de cine los que estamos haciendo las series con material de cine, y bueno, desde que empezaron las series, pues La Peste es como una serie, pero es como si fuera una película, se rueda como una película, también estuve en La Zona, La Zona es otra serie que también se rueda como, se ruedó con equipos de cine totalmente, entonces pues a nosotros nos ha venido muy bien, la verdad, porque hay muchas más oportunidades. La verdad que sí, me imagino. Y hablando de posibilidades laborales, entiendo yo que tú, por ejemplo, además ya me decías antes, dominas el inglés y lo recomiendas que se sepa el inglés, me imagino que se pueden abrir en una carrera tan técnica, me imagino que se abre el abanico a trabajar en el extranjero, no sé si ha sido tu caso, si lo recomiendas, si es posible. Lo que he hablado con los alumnos, lo estamos hablando, es que la movilidad es muy importante en este trabajo, que tienen que tener la mente abierta, porque uno tiene que tener movilidad, porque uno va donde está el trabajo. Por ejemplo, si espero que de aquí, de este taller, salgan gente muy preparada para dar sus primeros pasos en rodaje aquí en Lanzarote, pero puede que venga un rodaje a otra isla y ellos se deben ofrecer para poder estar en cualquier isla, o si le llaman para ir a Islaterra a grabar algo, pues también, ¿no? Claro. Y en este caso, por ejemplo, Hollywood o Estados Unidos, porque parece que siempre se habla de Hollywood, pero en Estados Unidos se graba por todos lados o por otros sitios. ¿Te has tentado? ¿Has podido tú haber llegado a irte a vivir y trabajar en la industria norteamericana? Tengo compañeros que se han ido. Es un poco más complejo, porque hay sindicatos, entonces tienes que ir acumulando experiencia hasta que puedes aplicar para entrar en un sindicato, de cámara en este caso, entonces es algo más complejo, pero yo tengo amigos que trabajan allí, que han apostado por vivir allí y allí están. ¿Y qué te cuentan? ¿Es satisfactorio? O sea, porque en Estados Unidos cuando estás bien colocado, dinero se gana. Sí, se gana dinero, pero yo siempre lo digo que, hombre, está muy bien y es genial, pero bueno, aquí tenemos la suerte en España que cada vez hay más rodajes extranjeros, ahora mismo se está haciendo Rambo 6, Wonder Woman, la serie The Crown, vienen un montón de proyectos cada año de americanos y extranjeros y podemos participar como técnicos, hay mucho nivel técnico en España y trabajamos mano a mano con los americanos y vives en España. Sí, que al final tienen lo uno y lo otro. Lo bueno de todo, ¿no? Y ya para terminar, casi todos los compañeros o ponentes que han pasado por los talleres también, todos hablan un poco de, tiene que ser una pasta especial para vivir en el negocio del cine por sus condiciones, ¿no? De horarios y demás. No sé cómo lo llevas tú, ¿es complicado? Es curioso porque todos los que nos dedicamos a esto estamos como cortados por el mismo patrón, vivimos cómodos en la inestabilidad, nunca, nunca, yo por ejemplo nunca he hecho un rodaje de más de 3, 4 meses en un año y bueno, cada año hago multitud de proyectos en muchos sitios y bueno, hay que saber vivir en esa inestabilidad, pero bueno, también te aporta que tampoco estamos trabajando todo el año, yo a lo mejor trabajo 6, 8 meses al año y desde joven me ha permitido por ejemplo viajar bastante, no es un trabajo al uso y tiene sus cosas malas y sus cosas buenas, si te gusta y te encuentras cómodo ahí, pues puede estar muy bien. Sí, no sé quién era el otro día, si era Oscar González, algún otro profesor me decía que lo que, vamos, que no se veía viviendo de otra manera, es decir, que vea gente que trabaja de 8 a 3, estando todos los días igual y casi que le entraba una especie de claustrofón, yo creo que ninguno podríamos, de los que nos dedicamos a esto, nos pones una mesa, un horario y tal, y directo al psicólogo. Sí, sí, directo al psicólogo y al paro. Pues Carlos, ha sido un placer, el tiempo ya se nos ha ido y bueno, ya estaremos atentos también a otros talleres profesionales, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya han conocido la opinión de Carlos Cañal, en este caso, hablando de su especialidad, está dando el curso de auxiliar de cámara y lo ha dejado claro, con un buen dominio del inglés, con una formación especializada y también con mucho esfuerzo y acudiendo a estos talleres y también trabajando, pues hay un futuro laboral, es verdad que es un futuro, como dicen, no es muy estable, la inestabilidad es como una variable ya por sí, pero la verdad que sí es cierto, que como dice él, luego puedes trabajar 6, 8 meses y el resto también, si tú te lo distribuyes y tal, pues también está guay, eso también debe tener otros meses de descanso, nosotros sin más, nos despedimos, pasen una feliz tarde.